Los 10 mandamientos son un regalo que Dios nos da a nosotros, que somos sus hijos, como unas señales en el camino para llegar a Él, para ser de verdad felices. Por eso vamos a iniciar entonces un camino que nos va a llevar recorriendo estas 10 palabras, estos 10 mandamientos, estas 10 señales parecidas como a unas señales de tránsito, que el Señor nos da como para que no nos desviemos, para que no nos salgamos de la ruta, para que no hagamos el mal. Son pues unas señales que nos ayudan a ser libres para poder amar, para poder ser felices, para poder estar con Dios. Los encontramos en diversas partes en la Escritura, pero sobre todo enunciados así de forma completa en dos lugares de los primeros libros de la Biblia. Lo encontramos en el capítulo 20 del libro del Éxodo y también en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio. Y comienzan presentándose de una manera muy hermosa. Comienza diciendo, yo el Señor tu Dios, el que te saqué de Egipto. Los mandamientos comienzan presentándose en una relación de Dios con su pueblo. Un Dios que es el que nos ha liberado, el que nos ha salvado, el que ha hecho por nosotros prodigios de misericordia. Por eso es un don de Dios, un don de Dios para cuidar los dones que ya le había dado a su pueblo. ¿Cuáles? La tierra, la libertad, la familia, la posibilidad de amar y de ser felices. Son unos dones pues que da el Dios de la libertad, para que sus hijos sean libres como Él los ha querido, como Él los ha liberado. Un regalo de Dios para su pueblo. Desde ahí pues cambia definitivamente la perspectiva. Porque estamos en un mundo que piensa que todo lo que nos piden es por mallograrnos la vida, por aquel hombre no sea feliz. Entonces decimos constantemente que lo que no es pecado engorda. O que la iglesia y que Dios siempre está como pensando en arruinarnos la vida, en coartarnos, en limitarnos la felicidad, la libertad. Y no es así. Por todo lo contrario, antes los mandamientos son la manera de ser felices de verdad y de caminar por los caminos de la libertad, del amor y de la paz. Ahora, ¿qué son los mandamientos desde Cristo? Porque es que nosotros tenemos una nueva ley, ¿no? La ley de la libertad, la ley del amor. ¿Cómo se entienden? Se entienden como si fueran, digamoslo así, como los mínimos, los mínimos. Los mandamientos serían, no sé si han visto, seguramente, las tachuelas que hay, por ejemplo, en la carretera, que sirven para cuando uno está en el camino, de pronto se duerme conduciendo o se descuida y pisa con la llanta esas tachuelas. Está diciendo como, oye, oye, mira, te estás desviando, te estás desviando del camino. Nosotros estamos llamados a muchísimas cosas más allá de los mandamientos, pero los mandamientos son como la base, como el piso, como, bueno, si no estás haciendo esto, bien, estás por el camino del mal. Tienes que hacer un poco más. Esto es lo mínimo que puedes hacer. Entonces, son como esas reglas mínimas que el Señor nos regala. Y por eso Jesús va a dar, a testiguar el valor constante de los mandamientos. Cuando el joven rico aquel se le aparece al Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, y le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para encontrar la vida eterna, para ser feliz del todo? Y el Señor le dice, pues, cumple los mandamientos. Eso es lo primero, eso es lo básico, eso es lo mínimo que podemos hacer. Ahora, los mandamientos son una cosa que hacemos solamente por religión, una cosa que obliga solamente a las personas religiosas o que tienen una relación con Dios. No, los mandamientos, nos dice la Iglesia, son una expresión privilegiada de la ley natural. Es decir, esto está inscrito en el corazón de todo hombre, tenga o no tenga religión y sin importar también el credo que tenga. Todos debemos guardar las relaciones que los mandamientos nos quieren cuidar, que la relación con Dios, la relación con los otros, la relación con la creación y la relación con nosotros mismos. ¿Cómo manejar esas relaciones en su justicia, en su medida y en su equidad? Ahí tenemos los diez mandamientos. La Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su tercera parte, nos los explica muy bien. Los invito a que se acerquen al Catecismo, en su tercera parte, la vida en Cristo, en su segunda sección, explica cada mandamiento en qué consiste, qué implica, qué deberes se deben tener con ellos. Entonces, que sea Dios el que nos ayude en este camino, porque nos ha regalado una ley que es para la vida, para la libertad, y con su gracia, solamente con su mismo amor, podemos cumplir aquello que Él mismo nos ha pedido. Bueno, buena conducción de la vida por estas señales para la libertad. Gracias. 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 Gracias.